Últimas noticias del momento. Dime qué opinas, el patriota aseguró que Joe Biden sufre de demencia senil. Mis amigos, les contamos que tras las fuertes críticas a los seguidores del Make America Great Again, el expresidente de Estados Unidos, el patriota, dijo y aseguró hoy que el presidente Joe Biden debe estar sufriendo un estado de demencia prolongada, luego de las críticas que lanzó a los republicanos afines al movimiento Make America Great Again, Maga, y añadió que si miramos las palabras y el significado del torpe y enfadado discurso de Biden, amenaza a América, incluso con el posible uso de la fuerza militar. Debe estar enfermo o sufre un prolongado estado de demencia, indicó el magnate en su red social, True Social. Amigos, cabe mencionar que en la noche del pasado jueves primero de septiembre, el jefe de estado del país norteamericano, aseguró que los partidarios de El Patriota suponen una amenaza para la democracia estadounidense y le solicitó al resto de ciudadanos que permanecieran alerta para defenderla. Asimismo, Biden aseguró que el Maga, dirigido por el expresidente, intimida al resto de integrantes de la formación comprometidos con la democracia y Biden afirmó que el Maga representa el extremismo y amenaza los propios cimientos del país y añadió, Es mi deber decir que los republicanos de Maga no respetan la constitución, no creen en el imperio de la ley y no reconocen la voluntad del pueblo, rechazaron aceptar los resultados de unas elecciones libres. Finalmente, el mandatario puntualizó que estamos en uno de esos momentos que determinarán lo que está por venir, por lo que ahora Estados Unidos tiene que decidir si seguir hacia adelante o si volver hacia atrás, si ir hacia el futuro o si obsesionarse con el pasado. Los republicanos de Maga ya han tomado su decisión. Con base en informes suministrados por fuentes confiables, también le contamos que el gobierno Biden podría perder ante los republicanos el control de la Cámara en el Congreso, ya que cada dos años, en Estados Unidos se elige nuevamente a una parte del Senado y a la totalidad de la Cámara de Representantes. Estas son conocidas como las elecciones intermedias, ya que ocurren siempre casi a la mitad del mandato del presidente en ejercicio. Las mayorías que tienen los demócratas son bastante cortas actualmente. Estados Unidos se verá de nuevo en las urnas para elegir cómo quedará distribuido parte de su Congreso en medio del gobierno de Joe Biden que no ha estado exento de polémicas, por lo que dichos comicios serán definitivos para mostrar apoyo o rechazo al mandato del presidente demócrata. ¿Y tú mi amigo, mi amiga, qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias y que Dios te bendiga.